¿Qué tal autoridades, intelectuales, periodistas, miembros de la LIT oaxaqueña y gente desocupada, adicta a las conferencias de prensa? El equipo de 31 Minutos los saluda y se complace en asegurar su presencia este 13 de noviembre en el Auditorio Guilaguetza, como parte de las actividades de la 36ª Feria Internacional del Libro de Oaxaca, donde Chile es invitado de honor. Para ello, haremos un brindis. ¡Levantemos nuestras copas! Pero, pero tío Juan Carlos, nuestras copas están vacías. ¡Oh, verdad! ¡Champaña! ¡Traigan mucha champaña!